Hola, bienvenidos al taller Uso y Cuidado de la Vivienda y Espacios Comunes, proyecto escritor Nicomé de Guzmán. Uso y Cuidado de Espacios Comunes Área Recreacional Deportiva Objetivo, ser un espacio para la actividad física y de salud para la familia, como un lugar de interacción comunitaria. Recomendaciones de uso Velar por el correcto uso de las máquinas Velar por el uso del mobiliario Mantener la limpieza del mobiliario Características Trepadoras, abdominales, barras Responsable de su cuidado, vecinos y el municipio. Plaza de Juegos Infantiles Objetivo, ser un espacio de recreación y esparcimiento para su grupo familiar y lugar de encuentro comunitario. Recomendaciones de uso cuidado Velar por el cuidado de los juegos Hacer mantención a los juegos Adecuado uso del sistema de riego Aviso a la empresa de electricidad y municipio por problemas de iluminación. Características Respalín, columpio, mobiliario, luz, césped y agua Responsables del cuidado, vecinos y el municipio. Alumbrado público Intervención Solo por personal calificado En caso de falla pedir reparación a empresa proveedora Cuidar y mantener las veredas y calles Velar por el estado de las cámaras Ley de calidad 19.472 y Ley 20.016 Precisa responsabilidades y agiliza los procedimientos ante la DOM Plazos de prescripción Desde que la vivienda cuenta con recepción final municipal Existen plazos para hacer efectivas las responsabilidades en caso de fallas o defectos que afecten a la edificación Plazos de prescripción Plazos de prescripción 10 años, fallas o defectos que afecten a la estructura soportante de la vivienda 5 años, fallas o defectos de los elementos constructivos de la instalación 3 años, fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones Cajón desastre En caso de fallas o defectos que no corresponden a ninguno de los mencionados anteriormente O bien no sean asimilables o equivalentes a estos El plazo de prescripción de las acciones será de 5 años ¿Cuándo se cumplen los plazos? Los plazos de prescripción son contados desde la recepción definitiva Salvo para las terminaciones que se cuentan desde inscripción en el conservador de bienes raíces Del bien raíz a nombre del comprador Plazo de prescripción Estructura soportante 10 años Estructura de techumbre Pilares Sobrecimiento Cadenas Fundaciones Loza Estructura soportante Segundo piso Plazo de prescripción Elementos constructivos de instalación 5 años Estructura soportante de techumbre Estructura de ventanas Estructura no soportante Instalación eléctrica Instalación sanitaria Instalación de gas Plazo de prescripción Elementos de terminación Tres años Cielos Tisos Puertas Artefactos sanitarios Pifería Revestimiento interior Barnices Fraues Y sellos Quincalería Quincalería Soquetes Enchufes E interruptores Artefactos Calenfone Y extractores Las condiciones Las condiciones y plazos De garantía De estos artefactos Son establecidos Por sus fabricantes O su representante En el país Según sus propias normas Y plazos vigentes Se requiere que éstas Hayan sido mantenidas Periódicamente Por el personal calificado Según las sugerencias Del manual de uso Y mantención De la vivienda Y es responsabilidad Del propietario Preocuparse De esas manutenciones ¿Cuándo no corresponde Hacer un reclamo? Ampliaciones En aquellos defectos O fallas Que se presenten A causa de trabajos Inadecuados Ampliaciones O transformaciones De la vivienda Malos usos No cubre daños Que se provoquen Por abuso Mal uso O falta de mantención Vencimiento de materiales Daños por desgaste natural De los materiales Como pinturas Y sellos Que requieran mantención Importancia del manual De mantención Es una guía Para conocer la vivienda Lo que permite Optimizar su uso Y mantención El manual Es aplicable A cualquier tipo De vivienda Contiene recomendaciones De uso Seguridad Y descripción De tu casa Para que tu vivienda Se conserve En excelentes condiciones A través de los años Conabicop Te invita a seguir Estos útiles consejos De mantención Que hemos preparado Para usted Estructura de la vivienda Su casa posee Elementos estructurales Que no deben ser intervenidos Para asegurar su calidad A través de los años Como tijerales Hormigones Y tabequería exterior Instalaciones de gas El sello verde El sello verde Que certifica La autorización De la instalación De gas Debe mantenerse visible Y no despegarse Del vidrio En el que fue instalado Artículos sanitarios Y grifería Utilicemos siempre En forma cuidadosa Para prolongar Su vida útil Si una llave de paso Deja de funcionar De modo adecuado Debe cambiarse Las gomas O suelas O suelas Internas De su mecanismo Tarea sencilla Que puede realizar Un gasfiter O usted Bajo su responsabilidad Entretecho Nunca debe utilizarse El entretecho Y gatera Como bodega Porque los materiales Con los que se construyen No son resistentes A peso adicional Cuidados mínimos De pinturas Y barnices Los modos de interiores De la vivienda Deben repasarse Cada 3 años La madera del exterior Debe repintarse Anualmente Las zonas únicas Del interior de la vivienda Deben repintarse Cada 2 años Protección de aguas Lluvias y humedad Al momento de instalar Cortinas Asegúrese que éstas Queden separadas De los vidrios Existen ciertos hábitos Que deben evitarse Para disminuir La humedad Al interior de la vivienda Identificar humedad Por uso de estufa Agua caliente Y secado de ropa Fisuras por retracción Expansión Y contracción Pueden aparecer En distintas partes De la vivienda No implican daño estructural Son comunes Y sus reparaciones Deben asumirse Como parte Del mantenimiento habitual Fijación de muros Y cielos Utilice tornillos O ganchos Instalados Mediante tarugo No unse clavos Recomendaciones Y precauciones A considerar Taviques Y cielos falsos Para perforar Taviques De vulcanita Use broca De igual diámetro Al tarugo Use siempre Tarugo mariposa No cuelgue elementos En cielos falsos Muro de hormigón Y albañilería estucada Use brocas especiales Para concreto Y tarugos plásticos Para hormigón Losas O cielo de hormigón Al instalar lámparas No perforar la losa A una distancia mayor A 10 centímetros Medidos desde cada centro eléctrico Para evitar Riesgos de romper la tubería Use brocas especiales Para concreto Y tarugos de plástico Para hormigón Cerámicas Si es necesario perforar Use una broca especial Para cerámicas Y de acuerdo al diámetro Del tarugo a utilizar No utilice taladro Con percusión O clavos Podrían quebrar la palmeta Selle con silicona Las fijaciones Colocadas En lugares húmedos Como baño Cocina Y lavadera Tenga presente Los daños ocasionados Por instalación De fijaciones Son de su responsabilidad Procedimiento de utilización De postventa Todas las solicitudes Deben ser realizadas En nuestra página oficial www.conavipos.cl Ingresando a la pestaña De postventa O al correo www.conavipos.cl Somos Conavipos Somos Cooperativa